Tú puedes ser uno de los 8 mil ganadores diarios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. De la serie 164 y quinto y último seco, el 0994 de la serie 23. Ahí teníamos entonces en pantalla los números ganadores secos de lujo por 25 millones de pesos y es momento de que ustedes nuevamente alisten sus billetes o fracciones para jugar nuestro premio mayor por 1.400 millones de pesos. Por eso, en el momento más esperado, vamos a preguntarle al delegado si nos autoriza. Autorizado. Muy bien, siendo autorizado, damos inicio al sorteo de nuestro premio mayor por 1.400 millones de pesos. Mucha suerte para todos. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con chance millonario. Resultado del premio mayor de la lotería de Risaralda. Tenemos en pantalla el número 3, 8, 8, 8 de la serie 196. Repetimos el resultado del premio mayor, el número 3, 8, 8, 8 de la serie 196. Muy bien, ahí teníamos entonces en pantalla el número ganador de 1.400 millones de pesos en la lotería de Risaralda. Repetimos nuevamente para que ustedes verifiquen en sus billetes y fracciones. El resultado es 38, 8, 8 de la serie 196. Delegada, ¿es correcto el número? Es correcto. Muy bien, siendo correcto, apruebo el sorteo 27, 35. Aprobado. Aprobado el sorteo 27, 35. Tenemos entonces todos los números ganadores. A todos ustedes, felicidades en el caso de haber ganado con alguno de nuestros ecos o premios. Y por supuesto, la invitación para que sigan conectados a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Lotería del Risaralda. Y además, todos los viernes a las 11 de la noche, nos vemos a través de la señal del canal Regional Telecafé. Feliz noche para todos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. Gracias.